Día libre mañana, disfruten esta noche, es, hey, noches como esta, noches como esta, no sean todos los días, es una tremenda noche, hay que quemar, hey, a huevo, siéntanlo, siéntanlo, ok, este es, les voy a decir una cosa, este es un pasito y se siente chingón, se va a sentir todavía más chingón estar así, como estamos ahorita, el 21 de marzo en Miami, ese es lo que venimos, nosotros no venimos a ganar estos, dicen que es bueno que les ganamos, pero nosotros vamos a ganar el 21 de marzo, no hay nadie que nos va a parar, nadie nos va a parar si nosotros seguimos con esta actitud, seguimos con este corazón y seguimos haciendo las cosas como las sabemos hacer, ustedes son demasiado buen equipo para no llegar al 21 de marzo, ok, tranquilos, disfruten, mañana busquen menudo, aguachines, lo que necesiten, ¡Viva México! ¡Viva México!